Y bueno, así no va a conseguir lo que quiere, ¿no es cierto? Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca y la toma Karlovic. Ahí la tiene Karlovic, la esperanza celeste y blanca. Ahí va de Karlovic para Josa, Josa lo busca Maurián, Cetecaz y va habilitado, cortó justo un hombre de Lambert. Ahí va la pelota para Pereira, Pereira que pierde frente a Surjad. Surjad buscándolo, toma Karlovic. Ahí llega Karlovic para Surjad, pierde Surjad el año pasado, jugaba en la... Ahí va de Karlovic buscándolo, Rondó, Rondó atrás buscándolo a Cetecaz. Cetecaz para Karlovic, Karlovic para Surjad, carga argentino Sergio Surjad atrás con Karlovic. Karlovic se convierte de a poco, la manija del partido, lo busca Maurián. Esto y a Noti, ya le dio justo, cayó en el área y a Noti no pasa. La recaudación realmente exuberante la que hace Argentina hoy, ¿eh? Claro, aparte de eso es que no hay putura en otro lado, entonces se ha reunido toda la gente que nos gusta el pulvo aquí. Atención, Karlovic le pegó, goy, 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 goy goy. Goool, 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 goool. Para que explote la hinchada Celeste y Blanca, para que en ella se le vaya la pelota de las manos a Argentino. A los 22 de la primera etapa gana 1 a 0, explota el equipo de Julio César Baggini, explota el estadio, se levanta la Celeste y Blanca. Garrafó al error del arquero Heredia que quiso aprisionar una pelota. Se le escapa increíble Argentino 1, la tercero. A los 22 minutos, Karlovich. Y nos sorprendió a todos, nos sorprendió a todos los remates. Estábamos haciendo el comentario y el pelotazo de Karlovich lo vi venir y Heredia que se equivocó y feo. La pelota Karlovich, Karlovich lo busca Rondó, ahí la tiene Rondó, marca Bordi, gana el chico Bordi. Ahí se la lleva Adrián Bordi. La tiene calor al partido, pero era un partido donde las acciones eran muy parejas. Y que yo creo que el 1 a 0 en estos momentos no lo justifica, lógicamente. Ahí va el pelotazo de Karlovich buscándolo, Yanotti corta ahí Benigni, Benigni. Lo busca ahí a Pereira, se la lleva Víctor Hugo ya para 7K, 7K, se va para Karlovich. Ahí la tiene el número 7, Karlovich lo busca aquí en... Se equivoca, corta, abriga sin embargo va a quedar pero Rondó, pero corta Moyano, Moyano con la pelota. Moyano frente a la marca de Surjade y Rondó. Ahí se la lleva Moyano. Ahí tiene el balón, el número 8, Surjade, lo busca aquí en Karlovich. Karlovich con el balón frente a la marca. El Víctor Hugo para ir a Karlovich lo busca, el Colorado, Yanotti. Llega, Yanotti, la baja, Yanotti, Yanotti que se va. Yanotti lo busca aquí en la Baurino. El Leitman que levantaba la bandera y posiza. Lleva a Karlovich, quiere llevársela, mejor dicho. Gana ahí la Pepa Baez. Sale jugando al argentino de Montemais. Sí, está tratando de llegar. Ahora está en su mejor momento el equipo de Lambert. Corta finalmente Benigni. Pelotazo que controla ahora 7K, se manda al ataque Roberto. 7K se lo busca Karlovich. Karlovich para 7K. Ahí la lleva el número 7, Karlovich, que cambia de punta. Qué pelotazo, genial lo de Karlovich. Lo busca ahí a Roberto 7K. Carga 7K, yo jugo con Josa. Ahí la tiene, perdón, con Baez, me equivoqué. Ahora sí Josa. Josa lo busca a Tomás Karlovich. Ahí va Karlovich con la pelota, cambia de punta todo, toda la cancha a la derecha. Ahí va la pelota, pero Roberto Aes. Frente a la marca de Gómez lo tiene Baez. Busca Latansi, Latansi lo tiene cerca Karlovich. Karlovich para Baez, Baez para Latansi. Latansi otra vez para Karlovich. Tapó, pica, pierde como Abrino. Ahí luchan los dos, gana, pica otra vez. Sin embargo queda para Karlovich. Karlovich para Díaz, Díaz para Gianotti. Va habilitado y se va el quinto a Gianotti. Ahí le tiene el colorado, va a ser inundar, sigue y no. Gana Baez, queda la pelota para Josa. Queda en el piso Baez. Josa lo busca ahí a Karlovich. Karlovich que la pisa, pero después la pierde. Ahí queda para Giorgetti. Giorgetti, Roberto buscándolo Karlovich. Puede ser la última Karlovich para 7K. Se peligro, llega 7K. Primero Heredia. En el primer tiempo para la América.